Como antecedentes históricos tenemos que las tropas insurgentes en 1810 toman el óleo de la Virgen de Guadalupe, la cual portan en las diferentes batallas durante la insurgencia. En 1821 se utilizan también ya los tres colores, verde, blanco y rojo, con el ejército trigarante, previo a la consumación de la independencia. Posteriormente, en 1916, con Don Venustiano Carranza, como presidente de la República ya se usa la bandera con los tres colores, el águila ya posada sobre un nopal y desde ahí ya inicia la unificación de la bandera, como actualmente la conocemos. El verde significa la esperanza, el blanco la unión y el rojo es la sangre derramada de los héroes en batalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!